Estos personajes son buscas, se puede decir que son buscas, o sea, no tienen un trabajo fijo, no saben para dónde va su vida, lo único que saben es los que les gusta hacer e intentan seguir por ese lado, por ese sueño, digamos. Hoy en día la fantasía, los sueños se han dejado de lado por la vida cotidiana. Ellos no, ellos le dan para adelante con sus sueños, uno quiere ser el maqui, quiere ser estatua viviente y Chichu, que sería yo, lo sigue. A donde vaya, él lo va a seguir siempre. Y se la van rebuscando así, en las plazas, pidiendo monedas, viven el día. Bueno, te he citado para... ¡Eh, pelotudo! Mirame cuando yo te hablo. Tengo algo preparado para que empeces a ganar plata con la pelotudez esa que haces. ¡Por favor, vengan! ¡No se pierdan este gran espectáculo! ¡Vengan! Y se la van rebuscando así, en las plazas, pidiendo monedas, viven el día. Sin más. Una colaboración, por favor. Bueno, en cuanto a la música de Big Mackey, la idea de cómo se va a trabajar y cómo se piensa actuar en cuanto a eso, es un laburo con el director. Yo, como soy sonidista también, hago todo lo que son las voces de los actores, el ruido ambiente. Estoy ahí continuamente en las filmaciones, veo más o menos las ideas de lo que se quiere hacer. Y en base a eso, yo voy haciendo un laburo en mi casa con el piano, me pongo tranquilo, me acuerdo de las imágenes, me acuerdo de lo que se quiere, de las indicaciones a los actores. Y en base a eso, voy armando algo que es un poco subjetivo, pero que está acorde a todo esto que se quiere mostrar. O sea, a través de las imágenes, del sentido de la escena. O sea, a través de las imágenes, del sentido de la escena.